Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excelsitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos, y velar y aún morir, porque ondees perpetuamente sobre una patria digna.